Déjeme entender. Según lo que sé hasta ahora, usted tiene una relación con el señor Georgie Potapoff y no sabe nada de... lo del ataque? Sí. Pero rompí con él. Y no... no sé en absoluto sobre quién le arrojó ese ácido en el rostro. ¿Se da cuenta de que si usted miente en el juicio, ¿se puede considerar perjurio? Lo sé muy bien. ¿Puede ir al punto, por favor? Usted es la única sospechosa válida en este caso. Según un conocido suyo, dijo que ustedes tenían conflictos cuando rompieron. Oiga, joven. Oh, disculpe. Esteban Víctorovich. Bien, Esteban Víctorovich, las parejas rompen por conflictos o por malentendidos. Hasta por la monotonía entre los dos. Hay muchos motivos por el cual romper. Más bien, creo que es más lógico pensar que Georgie me arrojara el ácido a mí y no yo a él. ¿Y eso puede usted probarlo? Claro que sí. Yo fui quien dejó a Georgie. Yo terminé la relación. Ahí está la prueba. Me di cuenta de que él no me amaba. Observé desde otro ángulo nuestra relación y lo supe de inmediato. A él solo le interesaba mi fortuna. Nada más. Ya era castigo suficiente quitarle el acceso a mi dinero. Y no tengo ninguna intención de hacerle más daño además de eso. Ya veo, pero usted lo amaba, ¿no? Un conocido suyo me dijo que se enteró de sus engaños. Una mujer celosa hace de todo. Sí, es cierto, pero estoy muy anciana. Oiga, ya no tengo 20 años. Viví una gran vida y aprendí la dura verdad. Ningún hombre vale lo suficiente para arruinar tu vida o tu corazón. Y si rompes, sigue adelante y vive tu vida. ¿Hay otra pregunta? Bien, bien hecho, Sergei. Esperemos que a él no se le ocurra volver a molestar a mi suegra. Aunque, ahora ella no lo reconocerá. No creo que nadie lo quiera ahora, ¿cierto? Pues tiene la razón. Sal, Sergei. Necesito hablar con mi yerno. ¿No le advertí de Georgie y sus malas intenciones? Claro que lo hice, pero nadie en esta casa me escucha. ¿Qué quería el investigador con usted? ¿Le explicó que no tuvo nada que ver con este caso? Lo hice. Ahora explícame tú. ¿Por qué ordenaste que le arrojaran ácido a su rostro? Estoy muy segura de que no te lo pedí. No sé de qué está hablando. Lo sabes muy bien. Estoy muy segura de que lo sabes. Estuve con mi esposo unos 40 años. Conozco sus métodos y estoy segura de que te los enseñó. No soy tonta. Ahora, Alexei, si tus tonterías me meten en problemas, no dudaré en entregarte a la policía. ¿Entendido? Solo tenlo en cuenta. No te metas en donde no necesitan de tu ayuda. Katia. Katia. ¿Por qué no me dijiste nada? Quería hacerlo, pero me daba un poco de vergüenza. ¿Por qué? Bueno, recuerdas que queríamos ser investigadores de niños y teníamos un cuartel general. Bueno, la verdad es que tú cumpliste todos tus sueños, pero en cambio yo estaba en el otro bando. No quería que me vieras así. Pero no es tu culpa. Siéntate, no es un interrogatorio. Es mi culpa. Pude elegir trabajar de vendedora como Elvira, pero en cambio yo elegí robar. ¿Por qué no te entregó a nosotros? Te hubiésemos cuidado mejor que Ludmila. Porque era peligroso. Estábamos cerca cuando los asesinaron. ¿Y quién era? No lo sé. Mi padrino me sacó y nos fuimos antes de que yo pudiera verlo. Pero me vio. ¿Y tu padrino lo vio? Él lo sabe, pero él no me lo quiere decir. No quiere involucrarme. Teme que me asesinen por ser un testigo del asesinato de esa noche, Dimitri. ¿Tienes algún nombre? No. Solo dice que es poderoso y peligroso. Tranquila. Lo encontraré y yo me vengaré. Te ayudaré. No. Es mi batalla. No quiero que salgas lastimado. De todas maneras, eso lo decido yo. Dimitri. ¡Pueden ponerte de pie! ¡Mi brazo! Permiso. Permiso, ambulancia. ¡Todo diablos! ¡Está ambulancia! Yo oí a alguien herido. Sí, es por ahí. ¡Sí! ¡Ella lo hizo! ¡Fue su culpa! Oye, ¿estás bien? Dios. Vamos. Despierta, cariño. Vamos. ¿Por qué me tiene que suceder? Despierta, vamos. ¿Por qué grabas? ¿No ves que el chico está herido? Lo sé. Deberías ayudarlo más bien. Eso hago. Ilia me pidió que grabara este momento, señor. Entienda. ¿Ustedes se conocen? Son unos idiotas. La peor generación. Despierta. Gracias a Dios. Ya despertaste. ¿Cómo te sientes? ¿Ah? Ay, qué mal. Me está doliendo. Aguanta. Está embarazada. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Ya viene la ambulancia. Hay una mujer embarazada adentro. ¿Qué harás si por tu culpa pierde al bebé? No puedes bailar. Vamos, idiota. Debe estar aquí. Y todos, todos somos testigos. Vimos que te tiraste al auto. ¿Entiendes? Aguanta, cariño. Estarás bien. No, no, no. Necesito la ambulancia. Yo solo llamaré a mi doctor. ¿Estás segura? Sí, sí. Yo quiero ir con él. Dios. Bien, llámalo entonces. ¿Quieres un helado? ¿De fresa? Déjame en paz. Estaré bien. Lo superaré. Esto es un trabajo de seis años. Es información oficial de la investigación. ¿Y sabes qué haré? Lo mismo que hizo Danilo con mi vida. Lo que me hizo en estos seis años, ¿sabes? Lo destruiré. Suéltalo. Vamos, vamos. Él no lo vale. Es verdad. Es así. Desperdicié mi tiempo. Creí que encontraría al asesino. Qué idiota. Hasta estudié para esto. Fui a la unidad de investigación como asistente. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para vengar a alguien que no lo vale? Vete. Vete. Espera, hablemos. Olesia, espera. No quiero. Vamos. Espera. Hablemos. ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Irene, cálmate. No me estreses más. No lo entiendes. Puse toda mi vida en juego por ti. Yo te elegí. Rechacé Aninkov a pesar de tener una gran perspectiva. Irene, te recuerdo que estaba casado en ese tiempo. ¿Y qué tiene? Él puede ver. Dime, ¿qué se supone que haga con un pintor ciego? El doctor me dijo que tu vista no volverá. ¿Qué? ¿Cómo que no volverá? Es lo que dije. Escucha, yo no puedo hacer esto. Tengo un gran futuro. No te puedo cuidar. Eso no está en mis planes. Adiós. Ah, y me llevo la televisión. No la vas a necesitar. Irene, Irene. No me abandones, por favor. Oye, no es justo. No te vayas. Te di demasiado dinero. No grites. Ya se fue. No está aquí. ¿Evgenia? Dios. Qué lamentable. El hombre que solo me quería por mi dinero ahora se encuentra aquí. Evgenia, no creas que no lo sé. Tú lo organizaste todo. Voy a hacer que vayas a prisión. Te pudrirás ahí. No digas eso, Georgie. Sé que no eres así. Nosotros no somos extraños, ¿cierto? Además, todo esto del ácido no tuve nada que ver. jamás me atrevería a dar la aberración. Mi consejo es que trates de recordar algo en tu memoria. Quizá fue alguna otra persona. Alguien que quisiera hacerte daño. No. Fuiste tú, zorra. No me engañas. ¿No ves que tú arruinaste mi vida? Sí, sí. Duele. Duele tanto. Creo que ya sabes cómo duele. Ahora, mis fotografías desnuda. Déjame avisarte que ya no existen. Las destruyeron. Así que, chao. Amore. Amore. Evgenia, no te vayas. No quería esto. Debí haber asesinado a esa basura de Danilo desde el momento que me enteré que era un vecino. Así no habríamos podido engañarlo para ganar la licitación. Ninguna licitación vale la tristeza de mi hija. ¿No te enseñaron que está mal oír a escondidas? Asesinar a... alguien también. Espera ahí. No seas moralista. Lo hice por el bien de ella. Eso no es una razón para asesinar. Por cierto, no seré parte de tu mentira. ¿Me vas a delatar? Si lo haces, nos ahogaremos juntos. Yo no asesiné a nadie. Pero tu padre era bueno en eso. Con el caso de Danilo me dio todo su apoyo. Me prestó a su asesino más experto. ¿Te gustaría que todos se enteraran? ¿Crees que eso hará feliz a Oleshia? Aquí estamos. ¿Recuerdas esto? Claro. ¿Cómo no podría? Veníamos aquí en vacaciones. Estarás bien. No te encontrará. Sí, aunque espero no encontrarme con tus padres. No le agrado mucho a tu madre. No la verás. No vienen mucho. Se podría decir que me la regalaron. Y en cuanto a mi madre, cambiará de opinión cuando sepa que eres la pequeña, Katia. No te imaginas cuánto lloró por ti cuando pensó que moriste. Dimitri, y si no le contamos a nadie más que esto sea secreto. ¿Por qué? No quiero que se decepcionen. Déjame ayudarte. Bien, pero tarde o temprano lo sabrán. Prefiero que sea tarde, Dimitri. Ya lo sabes, te puedes quedar aquí abajo o arriba. Mi padre remodeló el baño, así que estarás más que cómoda. Me siento en un hotel. Sí. Quédate aquí y trata de estar alejada de la ciudad, ¿de acuerdo? ¿Crees que estaré bien? ¿Cuánto falta para descubrirlo? Falta poco. Lo recuerdo. Hola. Es una situación extraña. Sí. ¿Hablas del fantasma? Sí. Todo es muy inusual. Lo atraparon. Hay una confesión, pero me quedé un poco decepcionado de todo. También siento que es un poco inusual. ¿Acaso será él? Hay muchos casos antiguos del fantasma y parece entonces Dan era solamente un niño. Podría pensar que es mi padrino, pero él no es asesino y su vida es la prisión. Bueno, ¿ya debes irte? Sí. Gracias por ayudarme. Estás viva. Estoy tan feliz. Dimitri, Dios. Bueno, adiós. Llegarás tarde. Sí. Sí. Sí, soy yo. Sí, es ella. ¿En el hospital? ¿En el hospital? Todo está bien aquí, ¿bien? Bien. No necesito ayuda. ¿En serio? No creo que sea verdad. No necesito de tu ayuda. ¿Por qué no lo entiendes? Un placer. Te conozco bien. Dios mío. Me dijeron que eras el abogado y costoso a juzgar por el abrigo. No eres gratis. Se nota en tu rostro. Pero eso no me interesa. ¿Qué quieres de mí? Estoy aquí en nombre de mi cliente, Dan Onyshenko. ¿Dan? ¿Desde cuándo él tiene un abogado? Lo tiene desde que fue arrestado y tienes parte de la culpa. Es por eso que vine hasta acá. Mi cliente quiere que tú muevas unos hilos en un cierto grupo de personas, ya que en primer lugar, tú lo metiste en este problema. Si él hizo algo, fue gracias a su propia idiotez. Ya no tuve nada que ver. ¿Seguro? ¿Sabías que arrestaron a mi cliente como el fantasma? Claro, él ya hizo una confesión, pero se puede retractar. ¿Así que tú sabías lo que tu yerno y mi padre le hicieron? ¿Sabes cómo era tu padre? Sabías que era un hombre de negocios, muy decidido y no tenía algún temor en las venas. Aparte de eso, se unieron al crimen, la brutalidad y la falta de coherencia o piedad. Y yo no podía decir nada al respecto. Quizás eran mis instintos normales de supervivencia. ¿Y por qué yo no sabía? No debías. Tu padre te amaba y adoraba demasiado y no quería que entraras a ese mundo tan turbio. Así que en tu lugar él tuvo que elegir a alguien más por eso Alexei. Y si algo salía mal, tenía que hacerlo desaparecer y tú estarías sano y salvo. es todo. Te ves muy tranquila con esto. Cuando me casé con tu padre, yo estaba en las nubes, alegre y muy ilusionada, enamorada. Pero no tardé en darme cuenta de todo. Si testificaba contra él, no tendrías madre ahora. No le importaba hacerme desaparecer. ¿Ahora lo entiendes? Era difícil. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo? ¿Cómo puedes vivir sabiendo que mi padre y el esposo de mi hermana son asesinos? ¿Cómo puedes? Román, por favor, nadie se va a enterar. Madre, yo me acabo de enterar. De acuerdo. Si irás a la policía, den en cuenta que le arruinarás por completo la vida a tu hermana y a Olesia. ¿Podrás hacerlo? ¿Te atreverías? Además, la confesión no puede resucitar a nadie. A nadie. Román, por favor, piensa en todas las consecuencias. Todo es mi culpa. Fui muy dura con ella. Se fue en su auto después de la pelea. Tolly, nunca me perdonaré esto jamás. Ya cálmate, tranquila. Todo estará bien. ¿Nadia? 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 ¿Me oyes? ¿Nadia, estás bien? Oh, Dios mío. Lo siento. Claro que no lo estás. Lo siento mucho. Siento ser muy dura contigo. Lo lamento. Creo que su hijo se sentirá libre. Oh, ¿qué dices? Por Dios, Nadia. No es así. No pienses más en eso. Basta. Oh, Dios mío, mi Nadia. Vamos. Aún así, ya no hay nada que nos una a los dos. Solo unos anillos. Unos simples anillos. ya es más fácil para él y para mí también. Sin un hijo y un esposo, ¿qué sentido tiene vivir ahora? ¿Qué estás diciendo? No te atrevas, no te rindas. 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 Nunca. Créeme. Oye, todo estará bien, ¿sí? Papá, ¿cómo está? ¿De verdad perdió al bebé? Dios mío, es mi culpa No debí dejarla sola No te culpes, no lo fue Escucha, no puedes estar con ella las 24 horas Dijeron que conducía sin el cinturón de... ¿Y bien? Está grave ¿Puedo entrar? Tienes que entrar No es si puedes No la dejes sola Dice que sin el bebé te irás No quiere vivir Dios Todo, todo es culpa de Clara Todo empezó desde que trabaja con él Es Betlán No te hagas a la tonta Desde hace mucho Están así, no es por Clara ¿De qué lado estás? El de mi hijo Y te sugiero lo mismo Nadia, vine en cuanto me enteré Lo lamento mucho Fue tu culpa Si no me hubieses engañado, nada de esto pasaría No te engañé Nadia, por Dios Dimitri lo vi todo Vi como durmieron en la oficina Sí, me quedé a dormir Pero no ocurrió nada en absoluto Nos encontramos por casualidad Katia No, digo Clara No tenía dónde ir esa noche Otra vez el nombre Clara ¿Sabes qué? Si ya no me quieres Vete Vete, por favor Yo no quiero ser Una carga para tu vida En especial ahora Que nuestro bebé Ya no está conmigo Ya no tengo ganas de vivir Así que lo que dices Es que si me voy Tú ¿Cómo está? Tú misma la viste hace rato Hijo Tienes que cuidar de tu esposa Perdió a su hijo Necesita toda tu atención ¿Me estás regañando? Es un consejo Las madres lo sabemos todo Tienes que salvar tu matrimonio Tendrás más hijos Son jóvenes Y ella te necesita justo ahora Hijo El trabajo puede esperar Mamá, no te ofendas Pero yo me ocuparé de mi matrimonio ¿Te resultó hasta ahora? Le fuiste infiel con una mujer Y ella Yo no Perdió al bebé No la engañé con nadie Yo vi el video de ustedes Mamá, ¿qué quieres? Salvar tu matrimonio ¿Por qué? ¿Por qué? Hijo No he terminado No solo la perderás a ella Si te divorcias A mí Me perderás También Qué bien aprecias La felicidad de tu hijo Tully No empieces El valor del dinero ¿Y es definitivo? Recuerda con quien hablas Sé bien con quien hablo Debes escucharme Si el chico habla Nos hundiremos tú y yo Aunque yo ya estoy aquí Pero tú perderás mucho más Escucha Hay que hacer algo Con ese chico Pues no lo sé Podrían declararlo demente Todo esto fue tu idea Así que es tu problema Depende de ti Calla a ese chico Antes de que abra su boca De lo contrario Te eliminaré Todo se complicó Bien Creo que es hora De jubilar A nuestro fantasma Si no resuelve Por sí mismo No lo necesitaré más Vigílalo Como usted diga Jefe Ana ¿Sí? ¿Olesha no subió? Sí subió Y se fue al club Se fue hace media hora ¿Club? Así es Vi su atuendo Y no hay otro lugar En donde pueda ir Con ese atuendo ¿De casualidad Te dijo a cuál club iba? ¿Iba con amigos? No No me comentó Nada de eso Yo me encargo Será Una noche divertida Rita, hola Dime algo ¿Olesha Te llamó hoy? Sí Entiendo ¿Otra copa? ¿Sabes que me doy cuenta? Que cuando tomas Todos los problemas Se van ¿Cómo no lo descubrí Antes? ¿Cómo? Es lo mejor No lo sé ¿Tú crees? Creo que resultará Está muy ebre Ya puede ser Se fue Vamos Vamos Oye Dime ¿Saliste de una portada De revista de moda? Sé lo que haces Pero no me molesta Eliseo Soy fotógrafo ¿Nunca pensaste en ser modelo? Olesha Trabajo en investigación A mi padre oligarca No le gusta ¿En investigación dices? ¿Y padre oligarca? Una gran combinación No lo es Nunca fotografié A alguien de investigación ¿Te gustaría hacer una sesión Conmigo Ahora mismo? Está bien Vamos Hagámoslo ¿Sí? Nunca fui una modelo Hagámoslo Estupendo Estupendo Genial Me encanta esto Hola Rita Sigue ahí Hola Roman ¿Cuánto tiempo? ¿Y Olesha? Cuando salí Ella estaba Con un chico Ella está Un poco extraña Por cierto Ya me voy a mi casa ¿Quieres venir conmigo? Mejor luego Ten cuidado Lo sabía No lo sé Listo Se acabó la fiesta Andando No iré a ninguna parte Estoy bien aquí Acabo de encontrar A un novio ¿No lo ves? Él es ¿Cómo es que te llamabas? Eliseo Oh Eliseo ¡Cremoso nombre! No me gusta el mío Olesha Es aburrido Eliseo Adiós Adiós Oye no quiere Está conmigo Búscate a otra ¿Sí? Mírame ¿Qué tomaste? Licor ¿Qué te pusieron en el trago? Te lo pido amigo Vámonos Te dije que la dejaras en... ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? Es mi novio Suéltame el brazo Eres un idiota Eso es lo que eres Idiota Eres muy cruel Un amigo muy cruel ¿Por qué tengo mala suerte con los hombres? ¿Por qué? Porque no sabes buscarlos Es cierto Román Sabías que tienes unos lindos ojos, ¿no? Tus labios son muy delgados Esto es muy... ¿Por qué dices eso? Porque si no fueras mi tío Serías... Serías... Ya, vámonos ¿Katia? 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 Me asustaste ¿Qué haces ahí dentro? ¿Qué crees que hago? Me escondo del fantasma Espera, ¿por qué estás aquí? Deberías estar en tu casa Así es Pero no quiero estar solo ¿Solo? ¿Tienes una esposa? ¿O se pelearon? Algo así ¿Te importa si esta noche duermo aquí? Bueno, eso me parece una grandiosa idea Seré sincera Esto es un poco tenebroso en la noche Así que, adelante Hice de comer, ¿quieres? Sí Soy una chica divertida y hermosa ¿Eso? ¿Qué le ocurre? ¡Hola, papá! ¡Hola! Al final yo Me volví demente ¿Román? ¿Qué le ocurre? Ya te dije Olesha no bebe Yo no lo daría por hecho Olesha Suficiente Fue suficiente Por hoy No me quieres Nadie me quiere aquí ¿Y bien? ¿Desde hoy se embriagará todo el tiempo? No lo creo Pero será mejor vigilarla por un tiempo Todo es culpa del bastardo de Danilo Debí decírselo en ese momento Así estaría bien ahora ¿Qué quieres decir con eso? ¿Lo sabían todos? ¿Sabían que era un traidor y no me dijeron? Vámonos Me vieron llorándole Sabían que estuve años investigando su asesinato Hija Olesha ¡Años! Espera No lo entiendes ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que no entiendo? Son unos traidores Me voy ¿A dónde? ¿A dónde no haya traidores? Espera Te llevaré Quítate ¡Quítate! Olesha Sí La cena estuvo muy deliciosa Pero nada supera esto ¿Qué ocurre? No Es solo que Recordé el incendio del cuartel Es verdad Ese día casi mi madre nos asesina a ambos Recuerdo que mi papá nos dio una charla Sobre la prevención de incendios Aún lo recuerdo bien Yo también Qué nostalgia Sí Por cierto ¿Cómo están tus padres? Están bien Mi madre está Metiéndose en mi vida Seguro te diste cuenta Vamos Entiéndela Lo hace porque te quiere mucho Sé de lo que te hablo Es genial tener una madre así Y una familia así Que te ama mucho Ellos se preocupan mucho por ti Sí Sí, es verdad Tienes un talento Pequeña Katia ¿Qué? Nada Estoy feliz Contigo Se siente familiar Muchas gracias Me alegra saber que estás muy cómodo Lo siento Me llaman Es Olesia Qué extraño ¿Hola? Así es ¿Qué sucede? Olesia ¿Estás hebría? No No hay ningún problema si vienes ¿Cómo? ¿Y la dirección? Ah, sí Yo te la envío ahora mismo Sí, Olesia Pero debes prometerme Que agarrarás un taxi ¿Bien? Bien, adiós ¿Qué ocurre? No lo sé Pero ya lo descubriremos ¿Quiere venir? ¿Puede hacerlo? Sí, claro Que venga ¿Está ebria? Pensé que ella no bebía Yo también lo pensé Bien, necesito esto también ¿Qué haces? ¿No ves? Me estoy yendo ¿A dónde? No es tu asunto No te metas en mi vida Soy alguien libre y fuerte Si no me dices a dónde vas No te dejaré salir No puedes No eres mi dueño Claro que puedo Eres insoportable ¿Iré con Clara bien? Ella es una persona Sincera Y me comprende bien Confío en ella Ahora Tengo que llamar a un taxi Bien, si es Clara está bien Pero yo te llevaré Ni lo sueñes No Ole Shea, estás ebria No irás en un taxi Así que O te llevo yo O te encierro en tu habitación Si tú me encierras Saltaré por la ventana ¿De verdad? Es una casa de traidores Jamás te perdonaré, ¿sabes? Déjame llevarte la valija Testaruda ¿Aún no llega? No Pero Ya pronto llegará Oye ¿Está bien si te ve aquí? Porque para los demás es extraño Si tú y yo Pero no Estamos haciendo nada Es verdad Debemos evitar los rumores falsos En fin Hoy me ayudaste demasiado ¿Cómo? Aún no hice nada especial Bueno Estás aquí Y eso es más que suficiente Morí Iré a alistarme ¿Ella dormirá? Se le pasará la ebriedad Y abrirá los ojos Verá Que necesita Casarse Tener hijos Eso mantendrá su cabeza ocupada Puede funcionar Pero no creo que ella quiera salir con alguien por el momento Eso es fácil Le diré a Román que la convenza Ella sí lo escucha a él Dios Deja a Román fuera de este lío Déjame esto a mí Soy su madre ¿Sí? Bueno Está bien ¿Sabes? Hay algo que no sale de mi cabeza ¿Qué? En que si no se hubiesen criado como parientes Román y Olesia harían una gran pareja Y también el dinero no se hubiese malgastado Cielo Ahora solamente piensas en dinero Nunca dejo de pensar en él Ahí está mi salvadora Suéltame Solo te tengo a ti No me queda nadie más que tú No lo mires Es un traidor ¿Sabes de qué me acabo de enterar? Danilo es un bastardo ¿Qué quieres decir? Lo que oíste Resulta que solo me usó para acercarse a mi padre Ese siempre fue su plan Hizo que me enamorara ¿Entiendes? ¿En serio? ¿Cómo le dicen? Espionaje industrial Eso Es eso Tenía esposa e hijo Oh, es un bastardo ¿A dónde voy? Hay una habitación en el primer piso Oye Ven, déjame ayudarte Está bien Ayúdame Espero que ese traidor no se me acerque De acuerdo Solo ten cuidado al caminar ¿Está bien? Ajá ¿Por qué razón no le contaste de Danilo antes? Yo le dije que era un idiota ¿Y tú crees que me escuchó? Ella tenía 17 años cuando se obsesionó con él Y así terminó Sí, se ve que no le cayó bien ¿De quién es esto? Es de un amigo, de la infancia Dios, qué pesado ¿Ella planea mudarse aquí? Espero que no Permíteme llevarlo Está bien Es por aquí Déjale aquí Todos me traicionaron, Clara No se los perdonaré Tranquila Ya, suéltalo Suéltalo Llora, suéltalo todo Estoy contigo, ¿sí? Llora La bella durmiente Toma esto Te quitará toda la resaca Gracias Me duele la cabeza Siéntolo de anoche Creo que bebí un poco de más ayer ¿Un poco? A mí me pareció mucho Linda casa ¿Tuya? No es mía Es de Dimitri Estoy aquí por el programa de protección de testigos No tenemos ese programa en nuestra unidad Bien, en realidad el fantasma se está dejando ver Y quizás su próximo objetivo sea yo Así que decidimos que sería más seguro si me escondo en este lugar Entiendo ¿Tus padres saben? Estarán preocupados No hables de ellos Son traidores Román me dijo Creo que solo trataban de protegerte a ti y a tus sentimientos Román también es un traidor Él lo sabía Olejia No es una traición Es lo que hacen las personas cuando quieren proteger a quienes aman Debes apreciarlo porque no todos tienen algo así ¿Acaso no llegarás tarde? No Lo dejé Ya no voy a investigar el caso ¿Por qué? ¿Estás diciendo que la única razón por la que trabajabas en investigación era para encontrar al fantasma? Así es Ahora entiendo por qué tu familia no te dijo la verdad Si así es como reaccionaste a su muerte ¿Cómo reaccionarías a su traición? ¿Peor que ahora? ¿A esa edad? Es posible Bueno, ¿ves a lo que me refiero? ¿Cuándo vendrá Dimitri? No lo sé No me lo dijo Qué linda relación No tenemos una relación Solo somos amigos No creo en la amistad entre un hombre y una mujer En especial la de ustedes Por lo general Solo uno está enamorado Entonces ahora eres una experta en los temas del amor ¿Comerás? Ajá Tu novio llegó Qué casualidad No es mi novio Hola 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 ¿Qué haces aquí? Pensé que vendrías después de que Olesha se fuera Quería llamarte primero Pero es mejor decirte esto en persona ¿Sucedió algo? ¿Está bien, Ludmilla? No es ella Gregory fue asesinado en prisión Lo siento mucho ¿Qué dices? Dimitri Es mi culpa Todo es mi culpa Dios Katia Tranquila No es así Hola ¿Me perdí de algo? ¿Qué sucedió? Al fin Pensé que nunca vendrías a verme Todos me abandonaron Bueno, mi esposo estuvo unos minutos Y se fue A mi suegro no le importo Y Mi suegra es una idiota Solo llora y se lamenta por todo Solo esperaba a mi amiga Pensé que ella me apoyaría Pero no No me visitó ayer ¿Sabes? Siempre te vi perfecta Hermosa, inteligente y con talento Siempre soñé ser como tú Hasta ayer No me asustes ¿Qué sucedió para que tú ¿Qué sucedió para que tú te decepcionaras de mí? Eres un monstruo ¿Cómo? ¿Acaso te atreves a insultarme? Nadia Lo sé todo No tuviste un aborto Le pediste al doctor Edward que te hiciera uno Jamás esperé Que fueras capaz de asesinar a tu propio hijo Faltaba poco para dar a luz Le contaré a Dimitri Verá el monstruo que eres Olvídate de mí ¡Detente! Óyeme bien No le dirás A nadie O te asesino ¿Oíste? No tengo nada que perder No estoy mintiendo Tú No tienes idea de lo que puedo hacer para mantener a mi esposo Y no dudaré en eliminar a quien se interponga ¿Entiendes?